Bienvenida a Santa Teresa. Bueno, hola, muchas gracias por venir hoy acá, que estuvieron convocados por parte de la escuela y también nos convocaron a nosotros como INTA, que los venimos apoyando desde que se pensó esta huerta, va a esta plaza sustentable en la escuela a través de Marisa Sana. Me convocaron a mí como promotora y técnica del programa Pro Huerta y agente de INTA en la agencia de Máximo Paz. Entonces fuimos convocados, nuestro primer apoyo al trabajo de los chicos acá y de la escuela fue brindarles los frutales a través del programa Pro Huerta para que siembren muchos de los frutales que hoy están acá, limoneros, naranjos, mandarinos, fueron aportados por el programa y hoy de nuevo nos convoca, además de la participación activa en el trabajo en la plaza, nos convoca a través de brindarles también las aromáticas que vamos a sembrar hoy. Salvia, romeros, lavandas y un conjunto de especies para que aún más se beneficie la riqueza florística de la plaza. Nosotros trabajamos en la agencia que tiene su lugar en Máximo Paz, es la agencia INTA y nos contactamos, tenemos una relación activa con todas las comunas de la zona a las cuales le brindamos anualmente en dos oportunidades los kits de semillas del programa Pro Huerta de manera gratuita a la población que realmente lo necesita justamente para realizar una huerta familiar y desde las instituciones nos convocan directamente a través de brindar capacitaciones, acompañar proyectos productivos, de charlas que pueden ser vínculos institucionales o comunales. Nosotros dictamos charlas en todas las comunas de la región, 8 o 9 comunas que nos convocan. Y tenemos varias huertas comunitarias conjuntamente con esas comunas, como es el caso de Villa Mugueta, el caso de Peirano y algunas huertas escolares en las escuelas de Alcorta, de Máximo Paz y de Santa Teresa y de Villa Mugueta también. Sí, en realidad lo que tratamos es de concientizar y revalorizar el rol de las especies, sobre todo las especies aromáticas y frutales, para volver a revalorizar el hecho de tener nuestros propios alimentos, de la soberanía alimentaria, poder cultivar de manera agroecológica también los alimentos que consumimos todos los días en nuestro hogar y que cada uno pueda hacerlo de manera simple y práctica, porque si bien el programa brinda de manera gratuita los kits de semillas todos los años tanto en otoño e invierno como en primavera, verano, también concientizar a la gente de la importancia de hacer la huerta y que son de manera simple y práctica todos podemos tener nuestros propios alimentos en nuestro hogar.